El Comando Sur de la Guardia Costera de Estados Unidos realiza entrenamientos en conjunto con la Armada Dominicana en la base naval Las Calderas en la provincia de Peravia, en las áreas de búsqueda y rescate de viajeros ilegales y para la prevención del narcotráfico en alta mar. Rafael Lara nos presenta los detalles. La embarcación de Estados Unidos tiene una tripulación de 25 efectivos de la Guardia Costera, totalmente equipados, donde se entrenan sus homólogos de la Armada Dominicana. El ejercicio consiste en tratar de trabajar juntos con nuestras naciones hermanas en combatir el narcotráfico y salvar vidas, prepararnos para cualquier evento, sea un desastre natural o sea el narcotráfico en sí. Es constante el trabajo de República Dominicana y Estados Unidos, debido a que ambos países comparten las mismas amenazas como narcotráfico y los viajes ilegales. Bueno, la Armada cuenta con sus equipos, con su plataforma de marina y ahora mismo contamos con una flotilla de lanchas interceptoras, que son las que hacen el trabajo cerca de la costa y ya los guardacortas, tipo como el Canopus y el Orión, que son los que se adentran más afuera para apoyar esas operaciones. Estos entrenamientos forman parte del evento titulado Trading Wings 2019, donde participan 25 países, entre ellos República Dominicana, Canadá, Estados Unidos y Jamaica. Durante los últimos seis días, la responsabilidad de él como jefe de seguridad de aquí del campo de tiro era precisamente entrenar a las 22 naciones que estaban participando en el ejercicio Trade Wings y a los militares activos que estaban aquí en el campo de tiro. La clausura oficial de Trading Wings 2019 será este sábado en la base naval Las Calderas, Rafael Lara, CDN.